Y ahí se puso la cuestión y estaba ahí la Hanna mirando los memes Yo conversando desde el teléfono ahí, de pana Y sale el video Y sale A ver, a ver, lo quiero hacer, a ver, a ver, quiero colocar Y cambia el ruido Esa huevada lo cambió en directo Y dijo, a ver, voy a desenchufar una cosa Y suena súper fuerte Y ya me te cuidas Y ya como que Mi mamá me miró Como pensando que, a lo mejor fue uno de esos ruidos que colocan con plata Dijo ella, como que Ah, le mandaron una donación Yo como que la miré nomás Y luego Lo desenchufa y hace Y yo como que La miró Y ella me mira Y ella me mira